Don Jorge, sé que duró bastante tiempo en La Humata, su merced acompañaba a Jairito, bueno a Jairito le decíamos todos a don Jairo Moncada, iba hacia todas las veredas en su moto, tiene anécdotas de cosas también duras que les han tocado en la vida su merced, pero también puedo decir que aquí hay muchos, muchos excelentes guías de turismo, pero un guía de turismo para mí nativo como lo es su merced, pues realmente se llama Jorge Acero. Jorge Acero que uno lo puede llamar donde sea, llevarlo y que se conoce palmo a palmo estos cerros y que no es un novato, es una persona que lleva muchísimo tiempo en esto y en el que confiamos nosotros, por eso me encantaría que me contara esa partecita y también si se acuerda que antiguamente aquí en estos lugares no había tantas casas, pero recordemos que ahorita la sobrevaluación pues está en todo lado, ¿me puede contar un poquito de todo eso? Bueno, yo le puedo contar un poquito del tema, bueno yo trabajé una buena cantidad de tiempo, unas buenas temporadas digamos en el tema del OMATA, de la asistencia técnica agropecuaria. Después hubo el tema del boom del turismo, yo tuve un incidente, eso hizo pues que en ese momento el alcalde Uriel me llevara a turismo para que me estuviera un poco más quieto pues el tema de salir a campo, mientras me recuperaba del incidente que había tenido, me pasó al tema del turismo, sí, digamos fue trasladado a esa dependencia, pero esa dependencia de alguna manera como que incentivó también un poquito, yo soy ambientalista más, digamos, no podría decir que, pero me considero como de esa tendencia. Y Sesquilé tiene dos cosas ahora hablando de turismo, tiene dos potenciales, es el turismo de naturaleza y el turismo cultural, el turismo cultural por el tema de la ancestralidad, de todo el tema, de todo el tema que, pues, del que somos nosotros. Tenemos dos comunidades, la comunidad de los hermanos Quichuas y la nuestra, que es la comunidad de Mubisca, eso nos da ese potencial. Tenemos el tema en la cultura, pues que Sesquilé sí definitivamente resalta en eso, escuelas de formación magníficas, el tema de danza, el tema de la música, la pintura, entonces ese es un potencial que lo estamos desarrollando en el tema de turismo y la naturaleza. Nosotros tenemos todo, o sea, tenemos agua, tenemos montaña, tenemos quebradas, tenemos todo el tema agropecuario, tenemos ahora que está de moda el tema del turismo rural. La gente quiere salir de Bogotá y quiere nada, compartir, y ese compartir es un turismo audiencial, es lo que hablamos en alguna ocasión hace un rato, del tema del tema de sentarse uno con el vecino, con la persona que está ahí y compartir en la cocina y no ofrecer una comida gourmet de lado, no, es compartir lo que nosotros, porque nosotros comemos bien, nosotros comemos bien preparado. Eso fue cuando comencé, hace tiempo cuando comencé a trabajar en la humata, bueno, dentro de las muchas cosas que me enamoraron de la gente del campo, de mis coterráneos, es esa bondad en el ofrecer comida y comida buena. Y si estaban sirviendo, ahí quedó un poquito, ahí quedó el caldo, bueno, sabroso el caldo, ahí quedó, no, o tan rápido que preparaban un huevo y tal, tenga mejor que un huevo. Ay, no, eso me enamoró, y ese es el potencial que nosotros tenemos hoy en turismo, el turismo de hoy es un turismo vivencial, y lo otro es el tema naturaleza, decía, yo soy, me considero de alguna manera, entre comillas, ambientalista, y el turismo, nuestro turismo, turismo de naturaleza, es una herramienta de educación ambiental, es llevar a los amigos al páramo, al alto pan de azúcar, pero por el camino decirle el significado que tiene un frailejón, un frailejón, lo que significa, un frailejón, lo que significa en algún momento, no sé, el mismo, el mismo, el chusque, el quebrollo, el pegamosco, bueno, toda la vegetación que nosotros tenemos, el gaque, la manera como escurre el agua, la cantidad de musgo, de líquenes, de orquídeas, el páramo, el páramo es hermoso, y eso lo tenemos nosotros, lo tenemos que, digamos, tenemos que invitar a la gente que venga a conocer el páramo, pero de una manera, de una manera muy responsable, y nosotros quienes, yo no soy, yo no soy guía, hay gente preparada, formación, yo me considero un baquiano, un conocedor del territorio, pero tenemos que aprovechar, ver ese oficio de guianza, de acompañar a la gente al páramo, y a los distintos sitios, como una posibilidad de educación ambiental, es decirle a la gente, este es hermoso, este es bonito, pero de eso es que vive la gente en la urbanidad, en la parte urbana, en el pueblo, en el agua, o sea, el agua, toda, viene del páramo y de la parte alta. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Aquí, como se dan cuenta, estamos a la luz del atardecer, porque en este sector creo que no hay luz, es más, es que quién se va a ir para la cocina, como decía don Jorge, que es lo más maravilloso, pero vamos a ver en el siguiente video, otras anécdotas de don Jorge, y por supuesto, el atardecer de ese esquilé. Ya nos vemos, don Jorge. Chao. 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 Gracias.